El libro de la vida. En el Antiguo Testamento se alude varias veces al libro de la vida. El salmista habla del libro de los vivientes, Salmos 69-28. Así que percibamos que se trata de un libro que contiene los nombres de las almas de todos los hombres. También se lo llama el libro de Dios, Padre, Éxodos 32-33. Y registra a todos los que han hecho Dios el Creador. Por lo tanto, es el libro de los vivos, algo así como un moderno registro civil. Solo que es mucho más importante, pues el Salmo 139-16 da a entender que en este libro está escrito más que nuestro nombre. Hay varias maneras en que un individuo pueda hacer que su nombre sea eliminado del libro de la vida. Éxodo 32-33 dice, Al que pecare contra mí, a este rey de Dios de mi libro. Por lo tanto, el nombre de uno puede ser borrado del libro de la vida a causa del pecado. Apocalipsis 3-5 promete, El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Un vencedor es aquí uno vestido con la vestidura blanca de Cristo por medio de su sacrificio expiatorio. Esto garantiza que el nombre de esta persona no será carrancada del libro de la vida. Hay otra forma por la que una persona provoca que su nombre sea quitado de este libro. Apocalipsis 22-19 explica, Esta severa advertencia está dirigida a los falsos maestros que procuren destruir la verdad profética de la palabra de Dios. Los nombres de estos individuos habrán de ser borrados del libro de la vida en el momento de su muerte. Cuando nacemos, nuestros nombres son escritos automáticamente en el libro de la vida y permanecen ahí mientras vivamos. A morir, si hemos pecado, y todos hemos pecado, incluyéndome yo, y no hemos sido reunidos por el Cordero, y o si no habemos apartado de la palabra de su profecía, nuestros nombres son eliminados del libro de la vida. En Apocalipsis 13-8 nos habla de un libro similar, el libro de la vida del Cordero. El Cordero alude a Jesucristo. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, es el libro de Jesucristo, no, el libro de la vida del Cordero es el libro de Jesucristo, en el que se inscribe en los nombres de aquellos que recibieron fin eterna. Ver Daniel 12-1 Debido a que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida, estoy convincido de que el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero son libros diferentes. El Salmo 69-28 dice, sean raídos de libros de los vientes y no sean escritos entre los justos. El libro de la vida es un libro que contiene el nombre de todos los que han vivido. Si un individuo acepta a Cristo y recibe el perdón de sus pecados, el nombre de esta persona se registra indeliblemente en el libro de la vida del Cordero, escrito entre los justos, y se le garantiza la entrada en la ciudad santa. Apocalipsis 21-27 Si la persona nunca cuida al Señor Jesucristo por la salvación, su nombre no será escrito en el libro del Cordero, y será borrado del libro de la vida. Apocalipsis 20-15 3D 11-16 5-6 13 19 19 20 19 20 20